Como saben, en la Red Innova se celebra el concurso BBVA Open Talent. Y aquí tenemos a mi izquierda a uno de los finalistas. Él es Gonzalo Pizarro y tiene Planic España. Hola. Buenos días. Buenos días. La verdad que creemos que es una oportunidad haber sido seleccionados entre 318 empresas a nivel mundial, teniendo en cuenta que se presentaban países como Francia, Reino Unido, países de Latinoamérica. Y creemos que es una verdadera oportunidad poder estar en competir con tantos y tan buenos proyectos tecnológicos y haber pasado a la final. Acabamos de presentar hace pocos minutos. Todavía quedan los nervios, supongo. Estamos ahí y espero que haya salido bien y que el jurado nos tenga en cuenta. Y vamos al grano. ¿Qué es Planic España? Pues Planic es una nueva red social que ha salido hace poco. Y que la idea es un poco conectar a la gente y que la gente pueda hacer los planes que realmente le gustan sin tener que depender de su círculo cercano de amistades. Así que entrar en la página es muy sencillo, mirar los planes que les interesan y se pueden apuntar. Pues tú puedes encontrar planes de senderismo, puedes encontrar planes para hace poco tirarte en paracaídas, para museos, para hacer barbacoas. Bueno, ya es un poco lo que cada usuario nos quiera proponer. Porque son realmente los usuarios los que proponen al resto de la comunidad los planes que les interesan. Bueno, y hablamos de usuarios, ¿de cuántos usuarios? Pues ahora mismo en Madrid, pues somos... en Madrid ya hemos llegado a 8.000 usuarios. Y nuestro objetivo... ¿En cuánto tiempo? Llevamos ya unos seis meses. O sea, digamos, hemos estado preparando la aplicación y no hemos hecho gran esfuerzo de comunicación. Pero los usuarios están muy contentos y nuestro objetivo es, lo antes posible, estar consolidados en las principales ciudades españolas. Oye, ¿y cómo se captan esos usuarios? Pues la verdad que realmente han empezado a funcionar mucho por el boca a boca, ¿no? Van a un plan y a lo mejor se lo pasan muy bien, o están un amigo, se lo van pasando y al final pues un poco es el éxito, los usuarios que están contentos con la página. Y todos nos estamos preguntando, una red social, una red social... Pero ¿cuál es el modelo de negocio de vuestra red social? Pues el modelo de negocio... la página es gratuita para los usuarios, ¿no? Pero luego trabajamos con una serie de empresas en las que pueden dar a conocer sus servicios y entonces ofrecen actividades que pueden interesar a nuestros usuarios. Miren un poquito por ahí el modelo de negocio. Aparte de otros sistemas de patrocinios o de publicidad segmentada por categorías. O sea, que estáis abiertos a muchísimas fórmulas de publicidad, ¿no? Que es bueno que lo sepan los anunciantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo. La verdad que creemos que Planic es una buena herramienta tanto para los usuarios como para las empresas y que tiene un gran potencial y que es un buen modelo de negocio, que puede ser muy rentable. Oye, y me están hablando que veréis muchísimos usuarios en Madrid, pero ¿preveis una expansión? Sí, pues ahora en Valencia ya están empezando los primeros planes, en Barcelona y poco a poco esperamos que ahora con ayuda de... ahora vamos a salir en Antena 3, nos van a venir a grabar unos cuantos planes, o sea que los medios también se están volcando un poco con nosotros y... Y con el Open Talent pues más visibilidad todavía, ¿no? Pues bueno, a ver si nos va bien y tenemos suerte y... y esto... y nos damos a conocer un poquito más. Oye, pues muchísima suerte, a ver qué sucede y a ver si hay más suerte todavía y os hacéis con el premio. Bueno, pues eso espero y muchas gracias a vosotros por hacernos una entrevista y por contribuir un poquito a que conozcan la página. Pues ya saben, señores, hacer planes con ellos. Bueno, planes... Gracias, ¿eh? De nada. Gracias.